Pobre víctima. Hoy a las 3. Te he dado tantas cosas por ti. Para empezar, te di un buen padre. Un padre generoso y bueno. A ver, ¿me diste un buen padre? Sí. ¿A qué te refieres con que me diste un buen padre? Cielo Rojo. Hoy a las 3 por ATV.